¡Suscríbete! Una cámara oscura. Nos vamos a preparar en casa para poder ver el eclipse el martes. Porque por ahí, si no pudiste comprar anteojos, si no pudiste comprar el vidrio... El vidrio 14, que es el especial para poder ver el eclipse, que es el que se utiliza en las máscaras de soldar. Claro. Acordate que no podés mirar el eclipse a simple vista. No podés ni utilizar un celular para sacar fotos. Es peligroso. Por eso tenemos que cuidarnos. Tratemos entonces en casa de hacer esto que es muy, pero muy simple. Una caja. También puede ser cajas de zapatos que las podés abrir y utilizarla. Porque mientras más largo, mucho mejor es. Porque estás más distante del sol para poder ver este eclipse. ¿Cómo arrancamos? En las caras pequeñas de la caja, vamos a hacer un huequito de 3x3 aproximadamente. Yo lo dibujé más o menos ahí. Así que mi asistente lo va a ir cortando con el cúter. Un cuadradito pequeño. Ahí vamos a pegarle luego el papel aluminio, porque esa va a ser la cara que va a dar al sol. Por lo tanto, tiene que ser bien hecha porque va a estar tapada con este papel aluminio. Mientras, yo voy a ir cortando un pequeño cuadradito. Es muy simple. Mientras Martín va cortando, yo les cuento cuáles son los elementos que necesitamos para que ustedes en casa los vayan preparando. Entonces, una caja, más o menos el tamaño de la que estamos utilizando nosotros, o puede ser dos cajas de zapatos, papel aluminio, cúter y tijera para poder cortar de manera más simple, más fácil, cinta, cinta para poder pegar este papel aluminio, una hoja blanca. Y además, cinta aisladora, porque después van a ver que vamos a tener que cerrar todas las endijitas que quedan, porque no puede entrar luz a la caja. No puede entrar luz por ninguna parte. Bueno, entonces, en una de las caras chiquititas dijimos que hacíamos ese pequeño cuadradito que cortamos. Martín, ¿lo vamos a mostrar? ¿Lo cortaste ya? Sí, sí, sí. Ah, pero qué eficiente que sos. Ahí está. Bueno, entonces ahí me vas a ayudar y vamos a pegar el papel aluminio, lo vamos a tapar. ¿El lado de adentro o de afuera? Lo mismo, lo mismo. Pégalo por afuera para que sea más fácil, para que la gente lo pueda ver. Termino de cortar acá, entonces, para... No, pero qué eficiente este ayudante que tengo, por favor. En otra vida creo que me dediqué a las manuelidades. Ese rectángulo que Martín está cortando en una de las caras grandes de la caja es por donde vamos a mirar. Va a ser el visor que vamos a tener. Por ese rectángulo vamos a poder mirar al interior de la caja, donde se va a reflejar el sol en el interior, que ya van a ver de qué manera. Porque es muy, muy simple. Bien, los dos cuadraditos están listos. Bien, perfecto. Ahora, en este me vas a tener que pegar, entonces, el papel aluminio. Es el papel aluminio cualquiera que utilizás en casa. Ah, muy bien. En casa para hacer una rica carne al horno. Bueno, es el mismo papel aluminio. ¿Vos cocinás la carne al horno? No, no, pero he visto. He visto en la tele que se usa. El mismo Rulli lo ha utilizado en más de una oportunidad y queda riquísimo. Nada que ver con el tema. Bueno, ahí lo tapás bien. Y en ese mismo papel aluminio con un alfiler le vamos a hacer un pequeño agujerito. Mientras más chico sea el agujerito, mejor. Porque, total, la luz del sol va a ingresar por ese pequeño agujerito. Por eso tiene que ser con un alfiler muy, muy chiquitito el agujerito que vamos a hacer ahí, en el medio. Bueno, ahí está. Ahí está. Nada más. Perfecto. ¿Querés cortar ahí? Sí. Ahí está. Bueno, para que vean, entonces queda así. Ahí en el medio tiene el agujerito. Sí. Perfecto. Que eso es lo que va a ir a apuntar al sol. Bien pequeñito el agujerito. Mientras más chiquitito, mejor. Este va a ser el visor que va en una de las cajas, en una de las caras grandes de la caja. Y lo que nos falta, que no nos tenemos que olvidar, es lo que va a servir de pantalla. Que es una hoja blanca que va a ir en la cara opuesta a donde pusimos el papel aluminio. Bueno, ¿se entiende? ¿Se entiende? Acá. En esta caja. Muy bien. Que eso va a ir pegado ahí. No sé si el asistente tiene tiempo de pegarlo. Y no vamos a hacer tiempo. No, vamos a hacer tiempo, pero tal se entiende. Vamos a mostrar cómo hay que sellar la caja. Sí. Eso sí. En una cara chiquita hacemos el pequeño cuadrado con el papel aluminio. En la cara opuesta pegamos la hoja blanca. Ahí está. Muy bien. En una de las caras grandes hacemos el visor por el que vamos a ver. Y ahora lo más importante, tenemos que sellar herméticamente la caja. No tiene que ingresar nada, nada de luz. Lo vamos a sellar con esta cinta, que es una cinta scotch. Pero después vamos a tener que tapar con cinta aisladora, que es oscura, para que no entre nada, nada de luz. Porque si ingresa luz, no sirve. Y se tiene que quedar totalmente hermética la caja. Es muy fácil, ¿viste? Muy fácil, la verdad me ha sorprendido. Re fácil. En casa lo hacés con los chicos. Ya mismo me voy a casa a hacer una. ¿Viste? Por ahí si no tenés tiempo, no podés comprar. Porque viste lo que están vendiendo en las ferreterías, los vidrecitos. Sí. Están asombrados por la cantidad de vidrecitos de esos de soldar que vos decías, tipo 14. Se van a quedar sin insumos los soldadores. Claro, porque realmente se están vendiendo muchísimo. Esta cinta aisladora tiene que ir en todas las esquinitas, en todos los lugares. En ningún lado puede ingresar luz. Bien. También puede ser cartulina negra. Es lo mismo. O cinta de enmascarar de color negro. O cinta de enmascarar. Claro, tiene que ser algo oscuro para que no refracte la luz y no ingrese la luz por ninguna parte de la caja. Recordá que también si tenés dos cajas de zapatos en tu casa, hasta es mejor. Porque vos le cortás una de las caras pequeñas a las dos y las unís. Entonces haces una caja larga. Mientras más larga. Igual viste los tubitos que están adentro del papel que uno utiliza en la cocina. Sí, el rollo de cocina. El rollo de cocina también, puedes unir varios tubitos y haces como una especie de tubo largo. Y también le pones el papel aluminio en la punta y también sirve para que no te dé directamente el sol en tus ojos. Que eso es lo peligroso. Eso es lo que puede dañar tu vista. Muy bien. Bueno. Ya está. Bueno, y esta la cuestión entonces es que vos tenés que apuntar al sol con esta cara. Con la cara. ¿Tenés el visor ahí? Sí. Bueno. Apuntás al sol. Da la vuelta. Apuntás al sol con esa cara del papel aluminio y ahí se va a ver luego el eclipse. Se ve increíble. Si vos tenés un celular, prende la linterna del celular y ponela justamente en el agujerito que hicimos con el alfiler. Y vas a ver como por dentro se ve la especie de eclipse. Por ahora, de mentira, el martes va a ser el real. Qué barato. Es muy simple. ¿Quedó claro? Sí, excelente. ¿Se entendió? Sí. Se ve perfecto por dentro. No, se ve con una precisión. Estoy viendo todos los tubos, todo. Muy bien. Miren que es muy simple. Bueno, ¿aprendieron? Lo vamos a subir también a esto a nuestro Facebook. Así todos saben cómo hacer la cámara oscura, que es como el nombre que recibe este instrumento casero. Y pueden ver el eclipse de forma segura y barata. Papel aluminio, caja, cúter, tijera. El asistente nos está trayendo la linterna. El eclipse. Acá nos trajo el asistente la linterna. Bueno, esto tiene que ir a alumbrar, supuestamente ese es el eclipse, que va a ir alumbrando el agujerito este. Y vos de adentro vas a ver el eclipse de una manera perfecta. Bueno, excelente. ¿Viste? Es así. Bueno, gracias. Fue un placer. Un abrazo a mis alumnitos, que ayer lo hicimos en el colegio también y salió tan bárbaro. Así que el martes todos vamos a andar con la cámara oscura frente al sol. Gracias. Gracias.